Con la reforma tributaria ya promulgada y causando los primeros efectos y la reforma educacional siendo discutida en el Congreso en maratónicas jornadas, la Presidenta Bachelet ya avanzó en dos pilares de su gobierno. Ahora debería ser el turno del tercero, una nueva constitución. Mi compromiso es que esta plaza sea la plaza de la constitución, de una constitución nacida en democracia. Un mecanismo democrático, participativo e institucional es lo que la mandataria responde cada vez que se le pregunta por la nueva Carta Fundamental. Sin embargo, no hay claridad de si podría ser una asamblea constituyente. Desde un inicio supimos que no iba a haber ningún pronunciamiento tan claro. Esto de no lo descarto, pero tampoco lo aseguro. Nosotros creemos que aquí lo fundamental es la presión de la ciudadanía para que el tema se instale así, tal cual. Y es por eso que en la calle Cabildo de la Florida, Marca, se realizó un debate con la comunidad para acercar el tema a la población y de esta manera aclarar lo que se entiende de este mecanismo. Nos interesa por una parte mantener el tema instalado a nivel comunal, pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de mantener cierta presión respecto del quehacer nacional. Donde buscamos conectar los temas que a la gente le duelen, por decirlo así, y desde ahí entonces poder vincular este tema. Porque como tú bien dices, AC, que es lo que es una asamblea constituyente, no es muy nítido ni muy claro para nadie. El debate contó con la participación del excandidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, quien ya en su campaña electoral proponía una nueva constitución a través de este mecanismo. Hay una gran desconfianza y la confianza no se conquista con bonos o con crecimiento económico. Se conquista juntos poniéndonos de acuerdo cuáles son las reglas. Y Chile en su historia, nunca, nunca en su historia hemos acordado nuestras reglas. Reglas que el gobierno comenzaría a analizar en enero, pero que independiente de si eso no, a través de una asamblea constituyente, podría tomar todo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Tomarnos un año, dos años, o pensar en el 2016, 2017, no tenemos ningún reparo, mientras se haga con la seriedad y se haga con la participación y el concurso de toda la ciudadanía. Yo creo que la presidenta de Chile, yo la entiendo, no tiene convicción sobre esto, no está convencida que el problema sea la constitución, pero en un año más Michelle Bachelet va a marchar junto a nosotros, acuérdense. Porque Michelle Bachelet en un año más se va a dar cuenta que todas sus reformas fueron bloqueadas, no por los chilenos, sino por la amenaza del Tribunal Constitucional. Un debate que a partir de los próximos meses se tomará la agenda política, una que ha estado ocupada por la reforma tributaria, la educacional y que próximamente también incluirá la reforma laboral. Rolf Pasholt, CNN Chile.